A ver, a mi, amigo, hace el favorcito de cogerme el cablecito que está ahí, a mi favor No lo cojo por la punta que patea ahorita, pero va a ser que esto... Hey que tal mi gente del vacilón del humor, el día de hoy estamos con una nueva broma para todos ustedes Se trata de la descarga eléctrica Nuestro actor le pedirá el favor a los que pasan por la calle que les pase un cable tirado en el suelo Pero con lo que las víctimas no contaban es que este cable va a electricizar a nuestro actor ¿Cómo reaccionarán las personas a esta broma? Averigüemoslo Me hace el favorcito de recogerme el cablecito que está ahí Hey papi, hazme el favor, pásame ese cable ahí No lo juegas de la punta que te patea Esa broma está ahí Esa broma está ahí Esa broma está ahí No lo juegas de la punta que por la punta patea Esos cables... Patea ¡Eso es! Salúdeme para acá, para allá, que le estamos haciendo una broma ya. Amiguitos, hazme el favor y pásenme el cable que está ahí. Siza, siza. Que no lo cojas por la punta, que esa hay una patea. Los cables patean. ¿Entiendas? ¡Seguridad vale! ¡Paisamo! ¡Párate! ¡Párate, paisamo! ¡Ey, paisamo! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Un médico! ¡Ey, ey, ey! ¡Me paro la broma, la broma, la broma! ¡La broma, la broma! ¡La broma, la broma! ¡No! ¡No! Ey, maní, hazme el favor y pásenme el cablecito que está ahí. ¿Va? No lo cojas por la punta, que te patea. Amiguito, hazme el favor y pásenme el cable que está ahí Pero no lo juegas a la punta de eso, patea Dice, amanito Amiguito, es una broma a mi Amiguito, hazme el favor de recoberme el cable que está ahí Y para pasar queso por el lado Patea Dame un favorito para la cámara Hey mani, hazme el cable que está ahí Como no hermano, aquí está tu cable Y para pasar queso por el lado 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 Amiguito, hazme el favor y pásenme el cable que está ahí Si sea manito ese No, no, si lo coges por la Por ahí por lo negro donde te patea Por la punta si te patea Manito No, 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 no No lo coges por la punta que patea Oíste La punta que patea Pero va a ser que esto ¡Ey! 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 Bueno mi gente, si te gustó este video, ya sabes no olvides compartirlo con todos tus amigos ¡Díselo! ¡Rusqueo! ¡Rusqueo, oíste! No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!